de este paseo de carros alegóricos de esta algarabía del pueblo playa vicentino desde playa vicente por supuesto a todos los rincones del mundo gracias a la magia de la internet y por supuesto gracias a la magia de la televisión de cable nosotros somos entornos su programa gracias por habernos acompañado durante este segmento y todavía no termina todavía no termina esto es el paseo de carros alegóricos quédese a seguir viendo el programa porque tenemos a continuación lo que fue el baile de la arrolladora banda de limón y el grupo aroma algunas escenas para que usted pueda disfrutarlo a través de su televisor y a través de la pantalla de su computadora si nos está viendo en cualquier parte del mundo saludos a la gente que nos ve en toluca que nos ve en el estado de méxico que nos ve en villa hermosa a nuestros amigos que nos ven en cancún y a la gente que nos ve en arizona y en nueva york allá en los estados unidos de norteamérica gracias a la internet a todos ustedes que también nos ven aquí en la región playa vicente isla rodríguez clara y josé azueta y loma bonita muchísimas gracias porque ustedes son los que hacen posible este programa por supuesto queremos agradecer de manera muy especial al al ayuntamiento de playa vicente que preside el contador francisco de la oa costa a todo su equipo de colaboradores por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa y aclarar que en los lugares donde no hemos realizado transmisiones donde no hemos llevado es porque bueno no hemos recibido las facilidades para la realización de estos programas bueno por alguna razón los ayuntamientos consideran no pertinente que se transmitan sus eventos a través de la televisión por cable y por eso es que no los hemos transmitido pero por lo menos aquí está playa vicente ya les presentamos rodríguez clara y esperen porque viene más adelante la feria de isla en un segmento también para ustedes en otro programa por lo pronto quédense a seguir disfrutando de este espacio yo soy sergio palaceta peña que la pasen muy bien y 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 Música Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va Chicos, se mueve la cadera, se mueve la cintura, se mueve la cartera, se mueve la cintura Y a la que va, a la que va, a la que va, a la que va Una voltecita a las mujeres, venga DJ Blas Oh, 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 oh La Alteza Oh, 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 oh Jajaja 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 ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¡Curra, curra, curra! ¿Cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde te yo te voy a ver? ¿Y dónde te yo te voy a ver? ¿Para que mueva la cabeza y para que mueva los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste junto el poco, mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorado Que yo me canse de un coral Y donde te voy a buscar Y cuando, cuando, cuando es Y donde es que yo te voy a ver Y pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies Cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Ahora, 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 eh, 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 eh To all my people around the world Speak this To all my people around the world To all my people around the world When, 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 when When, when, when Now, 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 now Arriba, palmas, palmas Palmas, palmas, ahí va Arriba, arriba Arriba, arriba Palmas, palmas A ver acá A ver si quiere ver el mundo con las manitas arriba Aplaudiendo, a ver si hicieron la visera de Corona Palmas arriba todo el mundo Arriba, arriba Arriba, arriba Y ahí va Vámonos, vámonos, vámonos Eso, eso, eso Al ritmo sexy sabroso Y como dice Rumba, rumba, rumba Sabrosito Despacito, despacito Sexy, sexy Y ese es el ritmo de Corona gente bonita Bueno, van a manita